¿Qué acabamos de ver y quién es este señor que está cantando? Bueno, es uno de los personajes más importantes que hay en la cultura popular norteamericana, además de tener este alias de Childish Bambino, que es su proyecto musical. El Donald Glover es protagonista, creador y codirector de muchos capítulos de esta serie que se llama Atlanta, que precisamente retrata justo la carrera de un afroamericano en Atlanta que quiere ser rapero, que embaraza a su novia y es como toda esta jornada, que parece chusca, pero también de alguna u otra forma refleja los problemas a los que se enfrenta gran parte de la población afroamericana en Estados Unidos. Creo que también vale mucho la pena el momento en el que debuta este video, que es el sábado anterior cuando Donald Glover es host de Saturday Night Live, que es uno de los programas más vistos en la televisión de Estados Unidos. Y dice, pum, aquí está el video, aquí está la canción, y ocurre después de cuatro o cinco días del arranque de tweets de Kanye West, donde alaba a Donald Trump, donde dice, bueno, la esclavitud fue opcional, que un poco en México sería como decirle a la gente, bueno, aquí hay pobres porque quieren, y cuando todos sabemos que no es así. Sí, en un tema mucho más delicado, porque el tema de la esclavitud en Estados Unidos es de verdad mucho más delicado. Entonces, vaya, este es el contexto en el que aparece, en este Saturday Night Live, que como tú dices es la meca de la televisión de los late night shows estadounidenses. Donald Glover, perdón, es el host, es el que lo aparece y ahí lo da a conocer. Fíjate, no sabía dónde había aparecido por primera vez. Y Donald Glover tiene, por cierto, una cuenta de Twitter con un tuit, justamente con este video. Este es el contexto de quién es esta persona que baila de manera espectacular. Pero no se ha quedado solo en lo musical, no se ha quedado solo en el espectáculo, sino que ha habido una serie de teorías, como si fuera película de David Lynch, de todo lo que ha significado el segundo a segundo del video, y de cómo se ha convertido en un grito, en un momento, como tú dices, en Estados Unidos, en donde la tensión racial está más fuerte que nunca. Carlos. Sí, justo yo creo que parte de la riqueza de este video es la capacidad de ir añadiendo capa de significado, tras capa de significado. Realmente, ahora en YouTube ya se ha vuelto como un pequeño subgénero estar interpretando los símbolos desde el ojo, este que hace así, remitiendo al Dr. Brucus, un personaje de un cómic que luego se hizo caricatura, que decía que él había nacido blanco, pero le había dado una enfermedad y entonces se había vuelto negro, y era como un negro muy racista. Desde luego, bueno, lo de los tiroteos, las armas, cuando le tira la ráfaga de metralleta a un coro de iglesia, obviamente remitiendo a masacres que han ocurrido en iglesias negras. En fin, o sea, hay capa tras capa de significado, digamos que descifrar. Para mí lo más, digamos, importante en términos como el mensaje, este contraste que hay todo el tiempo entre el primer plano, donde está, digamos, él cantando y bailando con los chicos atrás de él, y el segundo plano donde está ocurriendo algo que es muy disonante con lo primero. Lo primero son ellos bailando y cantando, como ocurre mucho en Estados Unidos, este culto que hay de la cultura negra, de la música negra, de ese talento, pero en la parte de atrás estás viendo brutalidad policiaca, estás viendo como violencia, incluso me parece que la propia escenografía en ciertos momentos te remite como a una cárcel. Entonces, por un lado hay un culto a la cultura negra en Estados Unidos, pero por el otro lado hay un profundo desprecio, una profunda distracción respecto a la realidad cotidiana de las personas que pertenecen a esa cultura. ¿Cómo lo han recibido? ¿Qué voces han salido a hablar de este video? Bueno, creo que una gran parte, por ejemplo, de voces de la música, por ejemplo, Trent Reznor, que es líder de Nine Inch Nails, lo alabó completamente, ¿no? O sea, creo que puso un tuit que decía algo así como hacía mucho tiempo que no terminaba de ver un video completo, hacía mucho más tiempo que no lo repetía y lo veía cinco veces, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver también con lo que menciona Carlos, es lo ves una vez, pero de repente en la parte de atrás están ocurriendo muchas cosas. Yo cada vez que lo veo... Sí, es un video por lo menos que yo he visto 30 veces o 40 veces en esta semana. Y lo acabas descubriendo más, ¿no? O sea, ahorita que lo veíamos de repente, veía esta escena donde hay unos chicos, hay un niño aventando dinero arriba de un coche, ¿no? Que también creo que puede ser una referencia también a este estilo de vida que muchos afroamericanos presumen, ¿no? O sea, el famoso bling-bling, ¿no? El echarle aguacatito a todos. No, y vaya, es cierto porque al final, vaya, ha habido muchas explicaciones y se lo han tomado en serio, tan en serio que no solo ha sido, por ejemplo, BuzzFeed o el propio... No sé, como estos sitios específicamente dedicados como a la cultura pop, sino que ha habido un análisis serio del Washington Post, también del New York Times, diciendo, bueno, a ver, ¿qué nos quieren decir? O sea, ¿qué nos quiere decir? Y a mí me daba mucha risa un tuit que decía muchas verdades, que decía, Donald Glover nos enseña lo que Kanye West... Lo que nos enseñaba Kanye West y lo que cree Kanye West que nos enseña. O sea, en realidad como viniendo a desplazar a todos. O sea, de por sí como que había caído, y te paso ahí la pelota también, como que el hip-hop había caído en los mismos temas siempre. Sí, efectivamente, Kanye West había levantado la voz en ciertos temas, temas de esclavitud, específicamente arte contemporáneo también, pero no habían sido tan contundentes de la realidad. Y creo que en general la música, ¿no? O sea, yo creo que si remitimos hace algunos años o décadas, encontraremos que el origen del rock, por ejemplo, pues era la protesta, era la protesta social, era señalar los temas que estaban mal en la sociedad, en la política y demás. Y de repente es algo que en diversas ocasiones se tiene la oportunidad también de platicar con músicos. Es decir, ¿por qué estamos en una era donde se ha dejado de cuestionar al sistema? O sea, la música se ha convertido justamente en Taylor Swift y Shake It Off, y el rap también, o sea, y el rock también es como... Sí, los conches, los conches nuevos y... Acaba siendo como muy... Banal. Banal, ¿no? Y de repente creo que también parte del impacto de This Is America es que justo se convierte en una canción que llega a poner un golpe sobre la mesa y decir, hey, no se nos olvide que la música también es una forma de expresión y de protesta, ¿no? A ver, el título y la letra, Carlos. Sí, mira, el título es bien interesante porque normalmente en Estados Unidos la frase This Is America, en el habla cotidiana, se utiliza un poco como para tratar de reparar una situación como de desigualdad o de injusticia, así como, no, espérate, eso no lo puedes hacer aquí, This Is America, ¿no? Esto es Estados Unidos... O sea, es una expresión coloquial. Es una expresión coloquial, pero es bien interesante el contexto en el que se suele utilizar porque es una expresión que se utiliza para tratar de restaurar como un orden que se ve amenazado, ¿no? O sea, tú te portas prepotente... Con alguien y alguien dice, hey... This Is America, ¿no? Claro, la forma en que se lo está apropiando Gambino, ¿no? Que en este video es como... O sea, es exactamente al revés. This Is America, un lugar donde ocurren todas estas cosas que se ven en el trasfondo del video, pero nosotros estamos muy distraídos entreteniéndonos con la banalidad del espectáculo, ¿no? This Is America. O sea, hay un desafío, me parece, muy valiente y muy agresivo respecto al significado de Estados Unidos que normalmente... El cuento que se cuentan normalmente los estadounidenses sobre qué es su país y el país realmente existente. ¿Qué dice la letra? O sea, alguien se ha detenido un poco como a tratar de... Pues es un reflejo también de lo que ocurre, ¿no? O sea, creo que también acompaña muy bien al video. Por ejemplo, dice... This Is America, guns in my area, ¿no? O sea, como armas en mi colonia o en mi barrio. Sí, claro. También habla justo en esta parte del dinero, de las drogas, de la violencia, ¿no? O sea, como que dice, en efecto, dice esto es América, ¿no? Y creo que... We just wanna... Estoy viendo la letra. We just wanna party. Party just for you. We just want the money. Money just for you. I know you wanna party. Party just for me. Y es toda esta parte que también choca, ¿no? Choca la violencia porque al final, en los primeros 15 segundos, o sea, en los primeros 10 segundos, te retrate un panorama, híjole, como de una canción que dices, bueno, la voy a llevar bien. La voy a llevar bien, tiene un buen ritmo. Empieza bailando de manera ahí extraña. Y es brutal la manera en la que rompe todo. O sea, como incluso le acercan la... Bueno, la pistola la tiene el atrás. Cuando la entrega, ¿no? Pero cuando la entrega es así, ¿no? O sea, hay un culto a las armas. Porque tú ves por un lado que dispara y llega una persona con una franela a recoger el arma como si fuera, digamos, una piedra preciosa, algo importante. Y el cuerpo, en cambio, llegan dos personas y lo empiezan a arrastrar y dejan ahí como un charco de sangre. O sea, como vale más el arma que la vida, ¿no? Y también la facilidad con la que se puede conseguir un arma, ¿no? Es como el... O sea, todo se lo da en la mano. Ahí está, ¿no? O sea, todo se lo da en la mano. Incluso la ametralladora, la UCI que usa justamente cuando mata al coro, es alguien que se la da en la mano también. O sea, no le cuesta trabajo ni agarrar. No, simplemente está en la mano, voltea y suelta una ráfaga. Una ráfaga que acaba con todo. Estoy tratando también, digo, dentro de la letra, dentro de la letra de verdad, bueno, pues hace como tú dices una apología a las marcas, que es parte también de la cultura del hip hop de los últimos años. Pero también habla también del contrabando. Habla también de droga directamente. Hay una parte muy importante, creo, respecto a los celulares. Hay una parte que dice, this is a celly. Este es un celular. Y como que él se contesta a sí mismo, that's a tool. No, eso es un instrumento. Y creo que ahí hay como un doble significado. Por un lado, bueno, se sabe que ha habido crímenes de brutalidad policíaca contra afroamericanos que traen un celular en la mano. Y la policía interpreta que eso es un arma y entonces los abaten. Pero por el otro lado, en ese mismo momento de la canción, de pronto la cámara sube y ves a unos chicos que están grabando todo con sus celulares, pero que tienen como algo que les tapa la boca. Y también me parece que ahí está tratando de decir, bueno, es gracias a esto que hemos podido retratar mucha de la brutalidad que lleva mucho tiempo ocurriendo, pero que no habíamos podido mostrarle al mundo porque nadie lo grababa. Y ahora todas esas cosas, pues el que pasa por ahí o el que está escondido lo graba. Y entonces el mismo celular que por un lado es lo que dice la policía, que es el arma que se justifica haberle disparado a la persona, se convierte en el instrumento que tiene la comunidad para documentar la brutalidad y protestar en contra de ella. O lo transmiten en Facebook, como también ha ocurrido. Y creo que también vale la pena recalcar cómo es que una canción o un video ha puesto sobre la mesa un tema que lleva rondando varios meses, pero como que nadie se atrevía a platicarlo. Se había puesto como de bandos, como de la Asociación Nacional del Rifle, contra Trump, contra los estudiantes, pero como que nadie lo había logrado, me parece aterrizar en un contexto de lo que pasa en el día a día y desde el punto de vista de la sociedad. Que al final del día creo que eso es lo que ha logrado el video, poner y llevar esa discusión a un nivel cotidiano. Sí, y una de las últimas escenas es justamente cuando él está rodeado de niños y saca un arma invisible. O sea, lo deja como ahí diciendo, bueno, a ver, estoy retratando la violencia, el odio racial, pero también los tiroteos en las escuelas y cómo salen corriendo los niños. Al final también hace una remembranza de esta película, Get Out, que también como que hay una corriente entonces. Ya son varios los elementos para analizar, ¿no? Sí, yo creo que parte del contexto que decía Sopita sobre este video no surge por generación espontánea. Hay, me parece, como una suerte como de movimiento cultural muy importante de intelectuales, de músicos, de escritores, de artistas contemporáneos, como tratando de cambiar la conversación en torno a los conflictos raciales en Estados Unidos. Hay, bueno, a mí un autor que me gusta mucho, a Tanahisi Coates, que justo acaba de escribir un ensayo destruyendo a Kanye West, diciendo el tema, Kanye West quiere ser libre, pero para él ser libre significa ser blanco. Entonces, hay todo un ambiente como de no dejar, de no soltar, de insistir en poner el tema racial, digamos, en la agenda y hacerlo de un modo que sea disruptivo, porque de otro modo se vuelve entretenimiento, se vuelve ya como algo que está, digamos, que no muerde. Y este video, pues sí, yo creo que de alguna manera retrata justamente parte de ese nuevo discurso respecto a la desigualdad y a la brutalidad racial en Estados Unidos, que me parece maravilloso que surja en un momento como este, con un presidente como Donald Trump, después de un presidente como Obama, pues los artistas afroamericanos no quitan el dedo del renglón. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir a una pausa, pero al regresar, bueno, rápidamente hacemos un par de comentarios, de conclusiones, pero vaya que tiene de dónde, de verdad, este video para detenernos y analizarlo. Vamos a una pausa y regresamos. La Facultad, todos los jueves, 8.30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. El seguimiento de las campañas. María Scherer y Quirem Miret exponen lo más sobresaliente y polémico en torno a la contienda electoral. Urna tras otra. Nuevo horario. Lunes, martes, jueves y viernes, 9.30 de la noche, porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Había cierto miedo en ti de encasillarte. Yo no quiero llegar a viejito y que la gente siga diciendo, ah, cuando te estoy nervioso y yo entrando, horrible, horrible. Yo había tenido un sueño que era Hollywood. Ahora que el millonario sea el mexicano y ahora que la gringa sea la que esté limpiando los pisos. ¿Te conflictúa el hecho de que tus películas sean comerciales? Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Bueno, regresamos a la nota dura. Estamos analizando el video de Donald Glover, This is America. Y es muy interesante cómo también caben todos los discursos dentro del video. Cómo se ha usado para memes y cómo incluso, me parece que fue Newsweek el que sacó un reportaje diciendo, esos memes de los que están haciendo, sabes lo que significan. Como diciendo, a ver, se puede leer desde lo viral hasta lo profundo. Entonces, digo, no sé cómo ha sentido también las redes. Pues, de nueva cuenta, es como descubrir y redescubrir e interpretar los caballeros del apocalipsis. Sí, el que pasa por ahí, ¿no? El caballo blanco, la apropiación cultural. O sea, creo que hay como muchos significados que están ahí y que, insisto, creo que de nueva cuenta habrá que seguir descubriendo y que jalando el hilo. No solamente en este video, sino creo que también, por ejemplo, ver qué es lo que ocurre en los próximos meses como respuesta. El propio Childish Gambino, Donald Glover, incluso ayer mencionaba o declaraba que convocaba a que la gente se apropiara de This is America el 4 de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos. Y decía, el 4 de julio, por favor, escuchen esta canción. A ver, ¿y dónde lo situamos a Donald Glover antes de esto? Es que, vaya, uno lee la primera referencia que sale en Google y es escritor, bueno, guionista, comediante. 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 O sea, ¿también es comediante? Sí, le fue guionista de 30 Rock. De 30 Rock. Es una serie espectacular. Bueno, con mucho del staff de Saturday Night Live, ¿no? Justamente. Tiene a fe y demás. ¿Cambia algo? ¿Cambia algo o solo abona al discurso? ¿O todavía es muy poco tiempo para saber el impacto real de lo que puede ser este video? Yo creo que este video pone como difícil. Nadie había podido poner, digamos, en la agenda, en despliegue, un tema en el que se ha insistido mucho, que es el hecho de que la esclavitud haya terminado hace tantos años no quiere decir que sus efectos no sigan actuales ni vigentes. Que la injusticia que representó esa suerte como de pecado de origen de Estados Unidos no siga de alguna manera cobrándole la factura a la sociedad contemporánea. Entonces, esta cosa de lo que ocurre al frente y lo que ocurre detrás, todos estos subtemas que hemos estado mencionando, uno de los primeros gestos que tiene él en el video, cuando justamente le da como el balazo al tipo que está sentado, hace un gesto con el cuerpo que recuerda a una figura histórica en Estados Unidos, se llama Jim Crow, que era como una figura de Bodeville, luego se volvió como de cómic, de personas blancas que se pintaban la cara de negro y empezaban a hacer como chistes estereotípicos de que los gringos eran tontos, eran torpes, que eran como niños, ¿no? Y creo que de alguna manera este video lo que hace es impedirte, como decir, bueno, eso ya pasó, eso ya es de otra época. O sea, el video te pone enfrente, es decir, la esclavitud ya no está con nosotros en sentido literal, pero en un sentido, digamos, de perpetuidad histórica, aquí sigue y aquí va a seguir. Dejemos de pretender que ese pasado no nos sigue gobernando. A ver, para cerrar, dice una parte, Honey, hay partes de verdad que me superan en mi nivel de inglés, pero en alguna parte dice, I got the plug in Oaxaca, se supone, o por lo menos es lo que leo. ¿Cómo se traduce? I got the plug in Oaxaca. No sé. O they gonna find you like bloca, que es como, bueno, la verdad es que es un lenguaje que supera. Sí, sí. Tengo el conecte en Oaxaca. Sí, bueno, el conecte de qué. Exacto. O sea, el peyote, no sé. Es interesante cómo también, por supuesto, le habla a cierto sector. Ah, sí, claro. Absolutamente. Y cómo es, como también para despertar eso. Vamos a ver los alcances, vamos a ver los alcances de este video. Hoy, por lo menos, sí queríamos dedicarle o detenernos un poco en esto. Y qué mejor hacerlos con este par que admiro tanto, mi querido Sopitas, mi querido Carlos Bravo. De verdad. ¿Cuál? Y decir, oigan, pues vamos y que sea constante también esto. Salirnos un poco a veces de la coyuntura. Toda la semana estamos hablando de elecciones, elecciones, elecciones. Y hay otras partes del mundo en donde, bueno, las cosas también están sucediendo. Así que, ¿no saben cómo les agradezco esta plática, querido Subs? No, al revés. Gracias. ¿Dónde te podemos leer y seguir? Casi la gente no... En Sopitas.com. Ah, mira. Es un sitio, un proyecto nuevo que tengo. Es un blog. Es un blog. Ahí lo puedes seguir. Carlos Bravo Regidor, ¿dónde te seguimos y te vemos? Yo normalmente estoy dando lata en Twitter, en arroba carlosbravo reg. Y en radio también está. Y bueno, también estoy los miércoles cada 15 días en Así las Cosas, contigo y con Gaby Barquentin. Y los martes con Denise Merker en Atando Cabos. Bueno, pues ahí está. Gracias por esta noche. Al contrario.